esposa cuando una persona sueña que su esposa le golpea insinúa que las relaciones familiares serán afectadas por intrigas de mala fe y calumnias una persona que sueñe a su esposa en su comportamiento normal indica que el soñante comprende lo que es la vida en todas sus facetas lo cual da paz y tranquilidad soñar a la esposa más amable y comprensiva de lo que es normalmente insinúa que el soñante pronto recibirá beneficios en el empleo o en negocios que esté manejando la persona que se sueñe discutiendo con su esposa insinúa que existen malos entendidos en el hogar en la familia o en los negocios soñar que la esposa es infiel insinúa que pronto habrá dificultades en el hogar el trabajo o los negocios es un aviso para evitar a tiempo dichos problemas soñarse abandonando a su esposa o concubina insinúa que el soñante pretende lograr dinero fácil quizás de forma ilegal